Las 5 cosas a que nos llama Jesús Serie Jesucristo y el Discipulado ¿Cuáles son los primeros 10 mandamientos que Jesús dio a sus discípulos? Es muy importante conocer y saber el orden de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dio. Como ya hemos demostrado, Él dio más de 255, 260 mandamientos. Pero es interesante descubrir cuando nos ponemos a analizar el orden cronológico de la vida de Cristo ¿Cuáles fueron los primeros 10 mandamientos que Él dio? Y cuando colocamos la vida de Jesús en orden cronológico Descubrimos que el primer mandamiento que Jesús dio a sus discípulos Está en Juan capítulo 1 versículo 39 Cuando dos discípulos de Juan el Bautista venían hacia Él Y Él se volteó y les dijo ¿Qué buscan? Y estos dos discípulos le dijeron Rabí ¿Dónde moras? En otras palabras, lo que le estaban diciendo entre líneas De acuerdo con la cultura judía era Queremos conocerte, queremos estar contigo, te queremos a ti Entonces Jesús les da los primeros dos mandamientos Vengan y vean Vengan y vean La primera cosa que Jesús manda es Vengan, vengan, es lo primero Y estos 10 mandamientos tenemos que practicarlos constantemente Tenemos que llevarlos a la práctica todo el tiempo Porque establecen la base Así como los 10 mandamientos del decálogo, de la ley Del monte Sinaí que Dios dio Soportan los 613 mandamientos que después Dios dio los 603 Porque 613 son con los 10 Del mismo modo estos primeros 10 mandamientos Soportan o sostienen todos los 260 mandamientos El primero pues es vengan El segundo es vean El tercer mandamiento que Jesús da Es una repetición del primero Pero a nivel individual Porque en el primero dice vengan a nivel plural Luego dice vean a nivel plural Pero luego dice sígueme A nivel personal A nivel individual El cuarto mandamiento que Jesús da Viene unido con el quinto Están ellos sobre la cima de un monte Se ven todos los campos Sin embargo les dice Alcen sus ojos Ese es el cuarto mandamiento que da Y el quinto mandamiento Miren los campos Ahora sí que es como una reafirmación De lo que ya había mandado antes Vean Vean con los ojos espirituales Vean con los ojos de la fe Ahora dice Miren los campos O sea De lo que están viendo con los ojos de la fe Enfóquense En la cosecha Enfóquense en las almas perdidas Y es entonces Cuando ya nos ha mandado 5 cosas Que tenemos una misión Una visión correcta Es que da El sexto mandamiento Que es Arrepiéntanse Cambien de mentalidad Porque ya tienen una razón Por la cual viviría Tienen un propósito Y entonces viene el séptimo mandamiento Que es Crean en el evangelio Porque si nos vamos a Arrepentir Si vamos a cambiar nuestra mentalidad Entonces ahora Que vamos a creer En que vamos a depositar Nuestra confianza Y nuestra fe En el evangelio En las buenas noticias Acerca de Cristo Luego Nos da La octava cosa El octavo Mandamiento Que es parecido al primero Y parecido Al Tercero Y dice Vengan en pos de mí Ya no es un vengan general Como grupo Ores Vengan en pos de mí O sea Pónganse a mi disposición Y es entonces Cuando empieza la aventura Cuando empieza Lo emocionante Porque es cuando Ya le estamos declarando La guerra a las tinieblas Cuando ya estamos Involucrándonos En la obra de Dios Cuando ya estamos Obedeciendo a Cristo Y haciendo lo que Él manda Y es entonces Que da el noveno Y el décimo Mandamiento Que vienen también Unidos Gócense Y alegrense Cuando por mi causa Los vituperen Y los persiguen Y digan Toda clase de mal Contra ustedes Mintiendo Gócense Y alegrense Porque vamos A encontrar Oposición Vamos a encontrar Tribulación Vamos a encontrar Mucha resistencia De parte del diablo Y de la gente Va a haber Resistencia Va a haber oposición Va a haber persecución Pero aquí es donde Entonces El Señor Jesús Nos establece esto Entonces Los primeros Diez mandamientos Las primeras Diez cosas Que Jesús Mandó guardar A sus discípulos Son Vengan Vean Sígueme Alcen sus ojos Miren los campos Arrepiéntanse Crean en el evangelio Vengan en pos de mi Gócense Y alegrense Los primeros Cinco mandamientos Se encuentran en Juan Del capítulo 1 Al versículo 4 Y los siguientes Cinco mandamientos Se encuentran en Mateo Capítulo 4 Y capítulo 5 Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados Y agobiados Y yo les daré Descanso Todos los mandamientos De Jesucristo Se pueden clasificar En tres grandes grupos Primero Ven Segundo Permanece Tercero Ve En el primer grupo Ven Hay cinco mandamientos Que son los que vamos A aprender En esta enseñanza En cinco ocasiones Jesús mandó A sus discípulos Que vinieran a él Cada uno De estos mandamientos Debemos guardarlos En el diario vivir Pues solo de esa manera Permanecemos en Jesús Y sus palabras En nosotros Hay cinco cosas Que hacemos Todos los días De manera instintiva Y rutinaria Pero que tuvimos Que aprenderlas Pues no nacimos Sabiéndolas Del mismo modo En el área espiritual Debemos aprender A hacerlas Al grado Que se vuelvan Parte de nuestra rutina Y de nuestra vida diaria Y que las aprendamos Y hagamos De tal manera Que cada día Sean parte De nuestro diario Vivir en Cristo Estas son Ver Comer Beber Descansar Y caminar En esta lección Aprenderemos Cómo hacer Cada una En lo espiritual Primera cosa A la que nos llama Jesús Ven y ve Juan 1.39 Vengan a ver Les contestó Jesús Ellos fueron Pues y vieron Donde se hospedaba Y aquel mismo día Se quedaron con él Eran como las Cuatro de la tarde Esta es la primera Cosa que tenemos Que aprender a hacer Ver Así como cuando Nacimos Se nos tuvo que enseñar A distinguir Cada cosa Que veíamos De igual manera Tenemos que aprender A distinguir Al Padre Al Espíritu A Jesús Y lo espiritual Así como los peligros Y todo De lo que nos debemos Cuidar Jesús nos llama A ver Con los ojos Del entendimiento Efesios 1.18 Pido que les inunde De luz el corazón Para que puedan Entender La esperanza Segura Que él ha dado A los que llamó Es decir Su pueblo santo Quienes son Su rica Y gloriosa Herencia Tenemos que aprender A ver con los ojos De nuestro entendimiento Así como Dios Nos dotó Con ojos naturales Del mismo modo Nos ha dado Ojos espirituales Ojos En nuestro entendimiento De ahí La importancia De leer los evangelios Porque él dijo Que había venido Para que los que No veían Pudieran ver Y que los que veían Fueran cegados A menos que Nazcamos de nuevo No podremos ver El reino de Dios El mundo espiritual Jesús nos llama A ver lo que no se ve Segunda de Corintios 418 Así que no miramos Las dificultades Que ahora vemos En cambio Fijamos nuestra vista En cosas Que no pueden verse Pues las cosas Que ahora podemos ver Pronto se habrán ido Pero las cosas Que no podemos ver Permanecerán Permanecerán Para siempre Lo que de verdad Importa Es lo invisible Que es más real Que lo visible Ya que hemos Resucitado con Cristo Debemos poner la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Así como el microscopio Nos muestra El mundo invisible Y terrenal La Biblia Es el microscopio Que nos muestra La realidad Del mundo invisible Jesús nos llama A ver como Dios ve Romanos 417 A eso se refieren Las escrituras Cuando citan Lo que Dios le dijo Te hice padre De muchas naciones Eso sucedió Porque Abraham Creyó en el Dios Que da vida A los muertos Y crea cosas nuevas De la nada Dios llama Las cosas Que no son Como si fuesen Esto es fe Debemos declarar La palabra Confesar Las promesas Creer Que ya hemos Recibido Lo que pedimos Hablar Conforme a su palabra ¿De qué manera Podemos Obedecer Este mandamiento De Jesús Deber Vean Manda Jesús Vean No con los ojos De la carne Con los ojos Del entendimiento ¿Cómo podemos Obedecer Este mandamiento En la vida Práctica? Pues tenemos Que mirar Con los ojos De la fe Mirar con fe Aprender de Dios 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 llama Las cosas Que no son Como si fuesen Nuestro máximo Ejemplo Es Abraham Abraham Dice que No consideró Su cuerpo Que estaba Ya casi Como muerto Ni la esterilidad De la matriz De Sara Sino que se Fortaleció En fe Dando gloria A Dios Plenamente Convencido De que Dios Era poderoso Para hacer Como había prometido Como vemos En la práctica Con los ojos Espirituales Creyendo Las promesas De Jesús Por encima De lo que Ven nuestros ojos Por eso es que Nos manda El Espíritu Santo No mirando Las cosas Que se ven Sino mirando Las cosas Que no se ven ¿Cuáles son Las cosas Que no se ven? Pues las cosas Que Dios promete Por ejemplo Estamos enfermos Nos azota Una enfermedad Nos duele Esa es la realidad Eso es lo que Están viendo Nuestros ojos Lo que están Percibiendo Nuestros sentidos Pero encima De la realidad Está la verdad Y la verdad Lo que está escrito Lo que está revelado En la palabra De Dios Es que por las Llagas de Jesús Hemos sido sanados Y que ya somos sanos Porque hablo En tiempo pasado Por sus llagas Fuisteis Vosotros Sanados Entonces ¿Cómo lo aplicamos En la práctica? Confesándolo Creyéndolo Aunque cuando Yo siento dolor No niego El dolor En mí Pero yo declaro En el nombre De Jesús Yo estoy sano Porque escrito Está Que por sus llagas Yo he sido Sanado Y aferrándome Así de esa forma Entonces De allí la importancia De memorizar La palabra de Dios De declarar De confesar De creer La palabra de Dios Y aferrarnos A eso Eso es someternos A Dios De esa manera Resistimos al diablo Y entonces La promesa Es que el diablo Huirá de nosotros De esa manera Declarando Creyendo Confiando En la palabra De Dios En las promesas De Dios Es como Vemos Obedecemos Este mandamiento De Jesús De ver Segunda cosa A la que nos llama Jesús Ven y come Juan 21 12 Vengan a desayunar Les dijo Jesús Ninguno de los discípulos Se atrevía A preguntarle ¿Quién eres tú? Porque sabían Que era el Señor Así como fuimos Enseñados a comer Así tenemos Que aprender A comer espiritualmente De la alimentación Depende una vida Sana o enferma La mayoría No sabe O no quiere Alimentarse sanamente Y sufren Daños y consecuencias Comer significa Leer la palabra De Dios Mateo 4 4 Jesús le respondió Escrito está No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Leer la Biblia Es algo que debemos Practicar a diario Así como comemos Tres veces al día Del mismo modo Debemos Leer Estudiar Escribir Meditar Y memorizar La palabra Comer También significa Participar del pan En la cena del Señor Juan 6 54 Mateo 26 26 El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el día final Mientras comían Jesús tomó pan Y lo bendijo Luego lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciéndoles Tomen Y coman Esto es mi cuerpo Parte esencial De la alimentación Espiritual sana Es practicar La cena del Señor Los primeros cristianos Lo hacían Todos los días Es muy lamentable Que la iglesia Ha sido negligente En esto Y los resultados Son trágicos En cada hogar Se debería practicar Por lo menos Una vez a la semana Pues es deber Y privilegio De cada discípulo Y no algo exclusivo De los líderes Tercera cosa A la que nos llama Jesús Ven y bebe Juan 7 37 En el último día El más solemne De la fiesta Jesús se puso De pie Y exclamó Si alguno Tiene sed Que venga A mi y beba Beber es parte Esencial De una buena salud Y por beber Sustancias nocivas O no beber agua Muchos arruinan Su salud Beber significa Ser lleno Del Espíritu Santo Juan 7 39 Y Efesios 5 18 Con esto Se refería Al Espíritu Que habrían De recibir Más tarde Los que creyeran En Él Hasta ese momento El Espíritu No había sido dado Porque Jesús No había sido Glorificado todavía No se emborrachen Con vino Porque eso Les arruinará La vida En cambio Sean llenos Del Espíritu Santo Ser lleno Del Espíritu Es un mandamiento Y no depende De Dios Sino De nuestra voluntad Como somos llenos Orando Al orar Estamos bebiendo Llenándonos Del Espíritu Beber Significa Participar De la copa En la cena Del Señor Mateo 26 27 Después tomó La copa Dio gracias Y se la ofreció Diciéndoles Beban de ella Todos ustedes Beber de la copa Es esencial Para ser llenos Del Espíritu Cuarta cosa A la que nos llama Jesús Ven y descansa Marcos 6 31 Jesús les dijo Vengan conmigo Ustedes solos A un lugar apartado Y descansen un poco Y es que tanta gente Iba y venía Que ellos no tenían Tiempo Ni para comer Descansar espiritualmente Es el símbolo Del día De reposo Hebreos 4 9 Así que todavía Hay un descanso especial En espera Para el pueblo de Dios Descansar Trae una bendición triple Física Social Y espiritual El cuarto mandamiento De guardar el sábado Sigue vigente? Este mandamiento De Jesús De ven y descansa Tiene que ver Con el mandamiento Que Dios dio De guardar El día De reposo Si bien Ya no estamos Obligados A guardar la ley Y no estamos Obligados A guardar el sábado Porque el día Del señor No es el sábado Tampoco el día Del señor Es el domingo Es un mandamiento Que tenemos Que obedecer Es muy triste Y lamentable Que millones De cristianos En el mundo Desobedecen Toda su vida O todas las semanas Este mandamiento De guardar Un día De descanso A la semana Seis días Trabajarás Más el séptimo día Descansarás No todos Descansan El día sábado Algunos descansan El día martes Otros el día domingo Otros el día lunes Otros el día miércoles Pero hay un día Hay un día A la semana Que necesitamos Nosotros De verdad Hacer un alto De todas nuestras Actividades Y descansar Es un mandamiento De Dios Y la mayoría De los cristianos Lo desobedece Porque dicen Ya no estamos Bajo la ley Ya nada nos obliga A guardar el sábado Y es cierto No estamos obligados A guardar el día sábado Porque Dios Estableció Un nuevo día El día del señor Es hoy Dios quiere que le dediquemos Los siete días De la semana Las veinticuatro horas Del día Que vivamos consagrados A él Pero hay mucha sabiduría En descansar Un día A la semana En hacer un alto Cada seis días El séptimo día El día que toque Hacer un alto Descansar Es una bendición Porque uno repone Fuerzas físicas Uno puede convivir Con la familia Sin el afán Sin las apuraciones Del diario Uno puede Tomar tiempo Para orar Con más calma Hay una bendición triple Bendición física Bendición social Bendición espiritual Y está demostrado Que las personas Que no descansan Se enferman más Se agotan más Y Satanás Es un engañador Y te va a decir Sirve a Dios No eso De descansar Eso no es cierto Y muchos siervos De Dios Caen Porque como no descansan Se agotan Y cuando están débiles Satanás Los asalta Y los hace caer Tengan cuidado De verdad Incorporen Oblíguense A descansar Un día a la semana El que sea Pero hágan No desobedezcan Este mandamiento Porque Pues es como si Deciera Pues entonces Podemos matar La Biblia dice No matarás Y Jesús dijo El que Se enoja Contra su hermano Es culpable De juicio Está dándole Un Un significado Más profundo A ese mandamiento De la ley de Moisés Pues este mandamiento De la ley de Moisés Es el cuarto Mandamiento De guardar el sábado Tiene un significado Muy profundo Y tiene que ver Con dedicar Un día Para no hacer Actividades De trabajo Ni de ministerio Sino Dedicarlo a la familia A reponer fuerzas A nuestra intimidad Con Dios Para poder continuar Y de esa manera Podemos durar más Y no estaremos Desobedeciendo A Dios Ten cuidado Si tú no tienes Un día En el cual Tú descanses En el cual Tú hagas un alto De todas tus actividades Ministeriales Laborales De todo tipo Y sea únicamente Para recrearte Para reponer fuerzas Para pasar tiempo Con tu Con tu familia Tú estás En desobediencia Ten mucho cuidado El cuarto Mandamiento Sigue vigente No a la manera Judía Pero sí A la manera De Jesús Ya no estamos Obligados A guardar el sábado Porque reposamos En Cristo Todos los días Pero es necesario Tener un día Para descansar No importa cuál Porque es una Bendición triple Los judíos Descansan Una vez por semana Y son Triplemente Bendecidos ¿Por qué no Hacerlo nosotros? Es sabio hacerlo Sin aferrarnos A un día especial Quinta cosa A la que nos llama Jesús Ven y anda Sobre las aguas Mateo 14 28 al 29 Señor Si eres tú Respondió Pedro Mándame que vaya A ti sobre el agua Ven Dijo Jesús Pedro Pedro bajó De la barca Y caminó Sobre el agua En dirección A Jesús Pero al sentir El viento fuerte Tuvo miedo Y comenzó A hundirse Entonces gritó Señor Sálvame ¿Qué significa andar Sobre las aguas? Esta respuesta es muy sencilla Andar sobre las aguas Es andar sobrenaturalmente Andar por encima de las circunstancias Es un sinónimo Cuando lo examinamos a fondo Descubrimos que andar sobre las aguas Es andar en el espíritu Y es algo que se repite Se insiste en todo el Nuevo Testamento El Espíritu Santo Nos lo Nos lo Insta Nos Nos lo exhorta Nos lo manda Anden en el espíritu Y no satisfagan los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Cuando andamos en el espíritu Tenemos victoria Sobre el mundo Sobre el diablo Y sobre la carne Porque no debemos amar el mundo Ni las cosas que están en el mundo Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y cuando andamos en el espíritu Por el espíritu Hacemos morir las sobras de la carne Y por el espíritu Tenemos victoria Sobre Satanás Victoria Sobre el mundo Victoria sobre la carne Y podemos andar siempre en triunfo En Cristo Jesús Eso significa Caminar sobre las alas Y es a lo que nos lleva El guardar los mandamientos de Jesús No todos pueden caminar Las mismas distancias Y al mismo ritmo Porque depende De la edad Salud Condición Fortaleza Y capacidad de cada uno Por ejemplo Los recién nacidos Y los bebés Así como los discapacitados Y enfermos No pueden caminar Del mismo modo Entre los adultos Algunos caminan más rápido que otros O recorren mayores distancias Sin embargo Se espera que todos caminen Mientras que en el caso de los bebés Solo es cuestión de crecimiento físico Los discapacitados y enfermos Necesitan de terapias O de un milagro de sanidad Del mismo modo Si no podemos ver O estamos Debilitados Por una mala alimentación O por falta de descanso Eso limitará Y afectará nuestra habilidad Para caminar Lo mismo Lo mismo sucede En lo espiritual Muchos cristianos Están paralizados Y aún Cuando quieren servir a Dios Y saben que deben hacerlo No lo pueden hacer Porque aún son bebés espirituales Y han sido lastimados Y están quebrantados O están enfermos Por causa del pecado Necesitan venir a Cristo Para ser perdonados Y restaurados Y comenzar a comer Y beber espiritualmente Para crecer Y entonces poder empezar O volver a caminar Para venir a Cristo Y seguirle Por tanto Todo el que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa Sobre la roca Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo La casa no se derrumbó Porque estaba cimentada Sobre la roca Pero todo el que me oye Estas palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre insensato Que construyó su casa Sobre la arena Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Esta se derrumbó Y grande fue su ruina A medida que andamos en Cristo A todos sin excepción Nos vendrán lluvias Que simbolizan las pruebas Vientos Que representan tentaciones Y ríos Que significan problemas Con la gente De hacer las palabras de Jesús Depende la victoria O el fracaso Si estamos viendo Comiendo Bebiendo Y descansando correctamente Entonces estaremos fuertes Ante la adversidad Y seguiremos firmes En el camino de la fe Pase lo que pase Y venga lo que venga Andar sobre las aguas Significa que sigamos En el camino A pesar de las tribulaciones Y esto es así Debido a que Jesús Nos enseñó que Las tribulaciones Alimentan la fe Y nos hacen mejores En todo Por eso debemos Gloriarnos en las tribulaciones Y en este mensaje Quisiera hablar De esos requisitos Los requisitos Para caminar por fe Con Dios Todopoderoso Ahora El primer requisito Básico Para caminar por fe Lo principal Es que debemos Aprender A escuchar A Dios Si no sabemos Escucharlo ¿Cómo hemos de saber A dónde ir? Si no sabemos Escuchar a Dios Si no lo hemos desarrollado Nunca podremos discernir Si Dios nos habla o no Y prácticamente Nos toca adivinar Que quizás Dios dijo esto O aquello Mucha atención Dios todavía Nos habla individualmente Ahora bien El hecho De que alguien Diga Dios Me dijo No significa Que sea cierto Porque a menudo Hay gente que dice Dios me dijo Que lo hiciera Cuando es algo Que contradice Totalmente la naturaleza Y los atributos De Dios Dios habla claramente Y en conformidad Con lo que ha dicho Y Con el tema central De la Biblia Que es la revelación Escrita de Dios Y su obra Entre los hombres De eso se trata Así que veamos La vida de Abraham Y Dios Le dijo Quiero que dejes Tu país Y vayas a la tierra Que te mostraré Dios le habló Y deseo que veamos En este pasaje Cómo Actuó Dios En su vida Pero empezó Con este principio Básico Aprender A escuchar Su voz Aprender A escuchar A Dios Usted dirá ¿Y cómo funciona? Le daré un ejemplo El más reciente Ayer Leía un libro Que he tenido Por 50 años Hablaba Sobre Cristo Y cómo actúa Y Mientras Más lo leía Leí dos tercios Del capítulo Y mientras más leía Mientras más sabía No pude Leer mucho Porque Dios Me decía algo Muy específico Que tenía Que escuchar Seguí leyendo Y fue como si Dios Dijese Cierra el libro Ponte de rodillas Sabía que Él me decía Algo específico Mucha atención Lo que deseo Que vea Es que Dios Está tan dispuesto Y comprometido A hablar Y darle dirección A usted Como a mí Abraham O a cualquier hijo suyo ¿Cómo habría Dios De esperar Que lo obedezcamos Sin decirnos Qué hacer? ¿Cómo podemos ser Guiados por Dios Si no lo escuchamos? Son dos cosas Totalmente Inseparables Obedecer a Dios Y escuchar a Dios No podemos Separarlas Escuchar a Dios Y obedecer a Dios Si no escuchamos No obedecemos Si no obedecemos ¿Qué implica? No estamos escuchando Para vivir por fe Hay que aprender A escuchar a Dios El segundo requisito Es que Debemos aprender A obedecer a Dios En el andar de la fe Se aprende Por acertar y fallar Hay que aprender A escuchar y a obedecer ¿Cómo se aprende A obedecer? Al desobedecer Por los fracasos Y errores Y en el proceso De desobedecer Dios nos muestra Las consecuencias Y eso hace Que lo pensemos bien Antes de desobedecerlo Otra vez No quiere decir Que la vida Siempre será fácil Sin complicaciones Pero Dios nos mostrará Claramente Qué desea que hagamos Y al obedecerlo Seremos bendecidos Porque Él le dijo a Abraham Haré de ti Una nación Grande Serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Te daré esta tierra Y te mostraré Lo que es esta tierra Entonces ¿Qué pasó? Cuando Él obedeció Dios lo bendijo Y hay un tercer requisito Y es aprender A depender de Dios Si realmente confiamos En Él Lo escucharemos Si en verdad Confiamos en Él Lo obedeceremos Permítame hablar Un poco de la obediencia Quisiera que vea Lo siguiente Ponga atención Le pregunto Al pensar en cómo Hablaba Jesucristo A sus discípulos ¿Cuántas veces Les dijo Que le obedecieran? ¿Cuántas? Correcto Nunca se los dijo Pensaríamos Que seguro Les dijo Deben obedecerme Pero nunca lo dijo Era tan sabio Que ¿Sabe lo que les decía? Confíen en mí Tened fe en Dios Cree 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 En mí ¿Sabe por qué No habló de obediencia? Porque sabía Que si ellos Confiaban en Él Lo obedecerían Puedo decir Obedecer Obedecer Siempre Pero Lo primordial es Que obedecer Y confiar Van de la mano Por eso Por eso su énfasis Será siempre Confíen En mí Confíen En el Padre Tened fe En Dios Oren Creyendo Siempre Era confianza Al no confiar En Dios No dependemos De Él Queremos que todo Funcione a nuestro Antojo Pero Observemos Cómo Reaccionó Abraham A todo eso Y las promesas De Dios Recuerde Que le dijo Te mostraré A dónde irás Sin brújula Sin GPS Sin celular No tenía nada O sea Ni siquiera tenía Un mapa de papel Solo tenía La voz De Dios La guía divina Y cuántas veces Debió haber dicho Dios Quiero que vayas por aquí O toma esta ruta Y aquella Dios estaba Dirigiéndolo Y mire La razón Por la que Dios No le dio más instrucciones Es para que aprendiera A defender de Él A veces Queremos que Dios Nos dé mucho dinero Para esto O aquello ¿Sabe una de las razones Por las que Dios No le da mucho dinero A la mayoría de la gente? ¿Por qué dejan De depender en Él? Alguien dice ¿Qué quiere decir Con eso De depender en Dios? Simplemente eso Una persona Que tiene poco Y recibe un poco más Piensa que lo logró Por sus propios méritos ¿Sabe qué? Si Dios quitara Su mano De nuestras vidas Ni siquiera tendríamos Para vestir Es por la gracia De Dios ¿Qué? Tenemos lo que tenemos Que podemos respirar Que podemos trabajar Es por su gracia Bondad y amor Todos dependemos De Dios ¿Hay algo seguro En la vida Que tengamos Fuera de Dios? Nada ¿Es seguro Que llegaremos Hoy a casa? No necesariamente Quizás diga Quiere decir Que debo tener Ese sentido De dependencia En Dios Siempre En lo absoluto Porque esa es Nuestra posición De seguridad Señor confío En ti Dependo de ti Lo que reconocemos Con eso Reconocemos Nuestra dependencia En Dios Y confianza En Dios Que él nos cuidará Y nos sustentará Cuando alguien Está muy bien Sea económica O emocionalmente En cualquier aspecto Que no considera Necesario Depender de Dios Va en dirección Contraria Se lo aseguro Y toda la Biblia Da fe de eso Va en camino De consecuencias Dolorosas A quien se olvida De Dios Le esperan Grandes problemas Sufrimiento Y dolor Ahora Bien No solo Debemos aprender A Confiar en Dios Y escuchar su voz Y seguirlo En lo que sea Que nos diga Hay otro requisito Y se trata de Aprender a esperar En Dios Para poder caminar Por fe Debemos aprender A esperar en Él Una de sus promesas Más maravillosas Se encuentra en Isaías 64 Donde dice que Dios Actúa a favor De los que esperan En Él Entonces ¿Qué sucede? Al confiar en Dios Caminamos por fe Él nos dirige A hacer algo Mire Nunca tenemos Que preocuparnos Que Dios Vaya a pedirnos Que hagamos algo Y luego Dejarnos a la deriva Solos Dios Dios no actúa así Dice que actúa Trabaja A favor De quienes Esperan en Él Al pedirnos Que hagamos algo Dios dice Por aquí No te muevas Confía en mí No tomes el control Confía en mí Espere en mí Dios actúa A favor nuestro Fíjese Si deseamos Que alguien actúa A favor nuestro Sea en cuanto a salud En lo económico Lo que sea Queremos que sea Alguien conocedor Alguien que tenga Todo el poder Y la sabiduría Para lograr Que funcione Solo hay una persona Que tiene todo eso Y es Dios Todopoderoso Y Él dice Que está presto A actuar A nuestro favor Estoy dispuesto A encontrarte Un empleo Estoy dispuesto A actuar Para enseñarte A hacer esto Estoy dispuesto A ayudarte A encontrar Un lugar Donde vivir Dice Yo actúo A favor De quienes Esperan En mí La única forma De esperar Es confiando En Él Porque a veces Estamos listos A avanzar Y vemos Una oportunidad Y decimos Esta es Las únicas veces Que me he adelantado Para hacer algo A mi manera En mi tiempo En cada ocasión Me equivoqué Pero mire Dios desea Que aprendamos A depender Confiar Y esperar En Él Debido a lo siguiente Porque pasa esto Cuando esperamos Su dirección Reconocemos Su señorío En nuestra vida Si yo le dijese ¿Cree usted Que Jesucristo Es el señor De su vida? Me respondería Así es Veamos Si es cierto Si Jesús Le insta a esperar En cuanto a algo Que usted En verdad Desea hacer Sigue Él siendo señor Si usted Se adelanta Está jugando A ser Dios Si espera En Él Entonces Reconoce Que Él Es el señor De su vida Y Eso es un acto De adoración Reconozco Tu señoría En mi vida Esperaré En lo que sea Que Él me diga Por eso es que Muchas personas Se casan muy jóvenes O con la persona Equivocada Creen que es Su último chance Y toda esa clase De ideas que tienen ¿Y qué pasa? Actúan cuando Dios les ha dicho Espera Recuerdo varias ocasiones Aunque no tenemos tiempo Para entrar en detalles Pero recuerdo varias veces En mi vida Que Dios me dijo No lo hagas Espera Y no le daré Ejemplos personales Porque son tan buenos Que le parecerán Difícil de creerse Lo aseguro Recuerdo varias veces Que Dios dijo Espera Y fui tan bendecido Por eso Y aún hoy Sigo bendecido Por esperar Y fue hace más De diez años Soy bendecido A diario Porque Dios dijo Confía en mí No lo hagas Y Dios hará lo mismo En su vida Porque al esperar Reconocemos El señorío De Cristo Cuando no damos Ni un paso Hasta que Él nos lo ordene Solo es cuestión De regirnos Por sus principios Aprender a escuchar A Dios A obedecerlo Aprender a depender De Él Y A esperar en Él Son cuatro Principios Básicos Dios bendecirá Cualquiera Donde sea Que esté dispuesto A seguir Esos principios Y en lo que Respecta a esperar ¿Cuán bien Lo hizo Abraham? Pues no muy bien Cometió uno De sus errores Más graves Veamos lo que sucedió Y una de las razones Por las que me encantan Estos pasajes Es por ser tan reales Recortemos Lo que dijo Dios En Génesis 16 Sarai Mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía Una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai Abraham Ya ves que Jehová Me ha hecho estéril Y recuerde que En aquella época Era una deshonra Terrible Para una mujer No poder dar hijos A su esposo Dijo entonces Sarai Abraham Ya ves que Jehová Me ha hecho estéril Te ruego pues Que te llegues A mi sierva Quizás tendré Hijos De ella Y Atendió Abraham El ruego De Sarai Un Craso error ¿Qué le había dicho Dios? Le dijo Haré esto Y lo haré A través de ti Y tenía los medios Para hacerlo Le daré un hijo Porque Abraham Le había pedido Oh Señor ¿Qué me darás Siendo que ando Sin mi hijo Y mi único heredero Será mi mayordomo Quien ha sido Mi empleado Durante todos Esos años Dios dijo No ¿Qué hizo Abraham? Escuchó La voz De Sara Y sabemos Lo que sucedió Agar E Ismael Abraham Debe haber dicho Lo siento Esperaremos en Dios Y veremos Lo que hace Pero no lo hizo Y él sabía Qué hacer Pero escuchó A Sara Mucha atención Cuidado A quien Escucha Usted Cuando le hablen Cualquier cosa Que le digan Pregúntese esto Concuerda Esta sugerencia Con Lo que Me está Diciendo Dios Si no coincide No lo haga Escuche bien Dios actúa A favor De quienes Esperan en él No quienes Se le adelantan Lo que deseo Que vea Es que desobedecer A Dios Trae consecuencias Y la desobediencia Es el resultado De no confiar En él Abraham No estuvo Dispuesto A esperar El tiempo De Dios Aunque Dios Le dijo Lo que iba A hacer Entonces Si no esperamos En él Es porque No lo escuchamos Y estamos dispuestos A desobedecer Eso trae consecuencias En cada ocasión Por último Porque todos Todos nos equivocaremos Todos tendremos Fracasos El siguiente requisito Es este Mucha atención Debemos Aprender a reconocer Nuestros fracasos En la fe Arrepentirnos Miren Arrepentirnos De ellos Y beneficiarnos De ellos Reconocerlos Arrepentirnos Y beneficiarnos Dirá Fue eso lo que hizo Abraham Le diré Porque sé que Lo hizo Porque Aunque durante Todos esos años Él tuvo sus Aldibajos Había crecido En la fe Y fue un gran Hombre de fe Vayamos un momento A Génesis 22 Búsquelo Dice así Aconteció después De estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió A mí aquí Y dijo Toma tu hijo A tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra De Moria Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham Se levantó Muy de mañana Y enalbordó su asno Y tomó consigo Dos siervos suyos Y a Isaac Su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperad aquí Con el asno Y yo y el muchacho Iremos Hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Alguien dirá Pero en hebreo No dice volveremos Adoraremos En plural Y No solo adoraremos Sino volveremos Esa fue la prueba Máxima De su fe De donde venía Él Allá atrás Tuvo sus luchas En cuanto a lo que Le ordenó Dios Aunque cometió Sus errores Creció en fe Ahora Dios le dice Quiero que hagas esto Que tomes a tu hijo Tu único Quizá era un muchacho Al que amas Agregó eso Y quiero que lo ofrezcas En sacrificio Es decir Quiero que mates A tu hijo Como un acto De obediencia a mí Y la vida Y la vida no dice Que Abraham Haya batallado Toda la noche Aunque es posible Que lo haya hecho Tratando de decidir Si lo haría o no ¿Por qué estuvo Tan dispuesto a hacerlo? Porque su fe Había alcanzado La cima Estaba presto A obedecer a Dios A una cosa De lo más Preciado Que podía Imaginarse Mire No era solo La muerte De su hijo ¿Dónde quedaban Todas las promesas De Dios En cuanto a bendecir A todas las naciones De la tierra? ¿Sabía que no era Mediante Ismael? ¿Cómo pasaría Si Dios quería Matar a su hijo? Pero confió en Dios Sabía que al acercar El puñal A su hijo Dios lo detendría Y de haberlo matado Dios lo resucitaría Por eso Fue tan obediente Dios no le dijo Que lo hiciera Para saber Si lo haría o no Dios quería Que Abraham Se diera cuenta De Cuán obediente Era Dios sabía ¿Estás dispuesto A confiar en mí? ¿Cuando estás dispuesto A sacrificar Lo que más Amas en la vida? Veamos ahora Las cinco promesas A los que vienen A Jesús Primera promesa Nos hará Pescadores de hombres Mateo 4.19 Vengan Síganme Les dijo Jesús Y los haré Pescadores de hombres Segunda promesa A los que vienen A Jesús Nos hará Descansar Mateo 11.29 Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Pues yo soy apacible Y humilde de corazón Y encontrarán descanso Para su alma Tercera promesa Nos saciará Juan 6.35 Yo soy el pan De vida Declaró Jesús El que a mí viene Nunca pasará Hambre Y el que en mí Cree Nunca más Volverá a tener sed Cuarta promesa Nos recibirá Juan 6.37 Todos los que el Padre Me da Vendrán a mí Y al que a mí viene No lo rechazo Quinta promesa A los que vienen A Jesús Nos llenará Hasta rebuzar Juan 7.38 En el último día El más solemne De la fiesta Jesús se puso de pie Y exclamó Si alguno tiene sed Que venga a mí Y beba De aquel que cree en mí Como dice la Escritura Brotarán ríos De agua viva Con esto se refería Al Espíritu Que habrían de recibir Más tarde Los que creyeran en él Más tarde Gracias por ver el video.